Cuba Información Nadie ignora ni pretende esconder los errores que son de nuestra responsabilidad, pero no deberían subestimarse las causas del bloqueo, que es el obstáculo principal para nuestro desarrollo. Es injusto, es excluyente. Con esta transparencia y honestidad, presentaba hace unos días el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla el informe anual de daños económicos producidos por el bloqueo de Estados Unidos a la isla. 4.680 millones de dólares solo en el último año y cerca de 800.000 millones en casi seis décadas. Leíamos entre miles de ejemplos recientes de esta política la denuncia de la Embajada de Cuba en Madrid, que señalaba cómo la entidad financiera española Banco Santander se niega a instalar puntos de lectura de tarjetas bancarias en los consulados cubanos. La razón tiene un acuerdo comercial con el Eibon, una compañía de tarjetas que es filial de un banco de Estados Unidos, o sobre la multa de 100.000 dólares impuesta hace unos días por el Departamento del Tesoro a Albert Fox, uno de los facilitadores de acuerdos entre Cuba y Estados Unidos. Su delito, haber viajado a la isla sin licencia. Fox ha sido uno de los promotores de convenios entre Cuba y Estados Unidos en materias como la aviación civil o la protección del medio ambiente. Son dos ejemplos recientes, quizá meramente anecdóticos, si los comparamos con el balance de sufrimiento infligido al pueblo cubano, que ponen de manifiesto la hipocresía de la administración Obama, que ya ha impuesto 14.000 millones de dólares en multas por supuesta violación del bloqueo. ¿Pero creen ustedes que esto será objeto de denuncia, de comentarios airados en las tertulias de las televisiones españolas? ¿Y en los editoriales de la gran prensa de Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes?